La afición La afición volverá al estadio Johan Cruyff tras año y medio. El 4 de abril es el día señalado para la vuelta del público a los estadios. A partir del 30 de marzo, los socios culés podrán sacar como máximo dos entradas gratuitas por carnet. Ese día, el FC Barcelona, líder en la Liga con 63 puntos, se enfrenta al Levante, segundo en la tabla y con 54 puntos. Un paso más hacia la nueva normalidad deportiva. La brasileña Luzmila da Silva renueva un año más con el Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha ampliado su contrato hasta 2024. La Internacional llegó en 2017 y se ha convertido en una de las jugadoras clave del equipo. En la actual temporada ha marcado 16 goles y ha realizado 6 asistencias. Esto es lo que nos cuenta la colchonera. Estoy muy feliz de renovar más un año con Atlético. Cuatro años tengo mucho trabajo, entonces quiero seguir aprendiendo y haciendo mucho para el club. Si quieres ver todas las declaraciones de Luzmila, puedes hacerlo en www.atleticodemadrid.com Virginia Torrecilla vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid. La centrocampista fue operada de un tumor cerebral en mayo de 2020. Después de 10 meses, la jugadora regresó el pasado miércoles al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, donde la recibieron sus compañeras, el cuerpo técnico y la directora del equipo, Lola Romero. Tras superar su enfermedad, la colchonera regresa al gimnasio para pisar el césped lo antes posible. Es que ese último mes ha sido muy pesado, ¿no? Ha sido un poco duro, bueno, más duro de lo normal y él lo ha dejado estar para descansar para mí. Si quieres ver las declaraciones completas de Virginia Torrecilla, puedes hacerlo en www.atleticodemadrid.com La Liga Femenina de Fútbol estrena a nombre, Liga Ellas. Según ha anunciado Irene Lozano, esta competición será profesional a partir de la temporada 2021-2022. Para ello, lo supervisará durante tres años. Su modelo se inspira en la Liga Masculina y acogerá a 16 equipos. Si quieres enterarte de todas las noticias del mundo del fútbol femenino, como la vuelta de los aficionados al estadio Johan Cruyff, la renovación de Luzmila da Silva con el Atlético de Madrid, el regreso de Virginia Torrecilla al Club Rojiblanco o la nueva competición profesional Liga Ellas, puedes hacerlo en H10 Televisión. Para ello, solo tienes que entrar en www.h10tv.es Liga Ellas